Probando filtros a ver que tal nos vemos Epa, así me veo pelón Y no sé por qué yo tengo cabeza de huevo No lo cabe ese huevo Y así me veo de mujer Uy, uy, se acabó el filtro Y ahora vamos a probar que tal nos vemos de viejito Gente, ya estoy anciano Y me gusta comer mucho banano Volví a ser un niño El anillo, el anillo Si no te suscribes te voy a perseguir toda la noche Vaya, ustedes dos, los de atrás Los que están molestando Trajieron la tarea de matemática Aquí está Y la de ciencia Aquí está Y el diccionario Aquí lo trajimos Y los colores Aquí están, ve Y la obra la estudiaron Ahí está, ve, ya la estudiamos completa Y las calculadoras para las clases de matemática Y las cartulinas Aquí están Pero hay algo que si no han traído Las maquetas Aquí está Cuando estudias a última hora Ey, Larín, ya te diste cuenta que mañana hay examen ¿Cómo? Que mañana hay examen Sí Dos por una, dos Dos por cuatro, ocho Dos por tres, seis ¿Cuánto mide el sol? Aprende, aprende Sociales, matemática, ciencia, química Aprende Entre rápido Conocimiento De entre ¿Sabías que el relieve terrestre Está en constante cambio Por la erosión del suelo Producida por el agua El viento En la polvera Y todo Inglés Oh, how are you? My name is Pito And you Erse ¿Y qué te pasó, amor? Es que me estoy sacando los pelos de la nariz Todavía tengo más Y todavía faltan, amor Y hasta canas tiene ya en la nariz Ya vas a terminar, amor Sí, ya voy a terminar, amor Listo, terminé Si así es de peludo de la nariz No me quiero imaginar de otro lado Mamá ¿Qué es esto? Deja eso ahí Son cosas de su papá ¡Mamá, se me pegaron los dedos! Aquí está su pedido ¿Y por qué viene tan mojada mi comida? Hasta mucho hice contra ella Lo mire su calle, ve Bueno, ni modo Lo que siempre pasa Cuando revientan una piñata ¡La piñata! ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dale! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Arriba! 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 ¡Dale! 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 ¡Hijo! Tenga cuidado No lo vayan a golpear Voy a guardar estos doritos Para comérmelos más tarde ¡Uy! ¡Doritos! Voy a comerme ¿Y mis doritos? ¿Quién se los habrá comido? Voy a guardar esta coca en la refri para que se helade ¿Y mi coca? Como que alguien aquí está agarrando las cosas que no le pertenecen ¡Ah! ¡Ya sé! Lo voy a poner a prueba ahorita y voy a investigar quién es Bueno, voy a dejar una pizza por acá y me la voy a comer más tarde ¡Uy! ¡Una gran pizza! Con que este Larin Junior es el que me roba la comida Lo voy a seguir a ver qué hace Tenga señor, le traje una pizza Gracias niño Me alegro mucho que Larin Junior haya aprendido a compartir ¡Galletitas! Cuidadito Larin con agarrarte estas galletas porque si no Ya sabes verdad Mejor le voy a pedir una ¡Mamá! ¿Me puedo comer una galleta? ¡No! ¡Bien mamá! ¡Por favor! ¡Solo una! ¡Que no dije! Quizás fui muy dura con él Está bien Larin, comete una galleta ¡Sí! Me dijo que sí Vamos a agarrar una galletita ¿Qué? Siempre meten hilos y agujas en las cajas de la galleta ¡Hola Larin! Jugamos a los espadazos ¡Sí! ¡Este es mi papá! Si yo la pierna le doblara ¡Mi papá su pierna se quebrara! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Mi pierna! ¡Y este es Larin! ¿Pero qué pasará si yo le hago así? ¡Ay mamá! ¡Me duele! ¡Me golpearon! ¡Y esta es mi mamá! Si yo desaparezco a mi mamá ¿Qué pasará? ¡Y si yo le inyecto las nalguitas Va a gritar como una niñita ¡Pap! Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita Y sentirte muy malo Yo soy malo Muy, muy malo Soy muy malo Riquete malo Amor, ¿será que podemos comer sin pelear? ¿Por qué? ¿Por qué qué pues? Somos una pareja y tenemos que arreglar los problemas, hombre Ya me aburrí que no platicamos Tenemos que hablar Es más, ya no quiero hablar Mejor me voy a ir a ver si otra persona me pone atención Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien, lleva la letra té ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá Ya me voy, amor Que te vaya bien, mi amor Cornudo Ve, ¿y este por qué me dijo cornudo? Al día siguiente ¡Cornudo! ¿Y este por qué me vuelve a decir cornudo? No, yo le voy a preguntar a mi esposa a ver qué es lo que está pasando Amor, ya vine Pero todos los días que yo salgo a trabajar Me encuentro un tipo en la calle que me dice que soy cornudo ¿Qué me estás queriendo decir con esto? Que yo te he sido infiel Que me he acostado con otra persona Ya me inventaron un chisme la gente en esta colonia Como siempre desconfiando de mí Ya me enojé, me voy para el cuarto Al día siguiente ¡Cornudo! Y aparte de cornudo chismoso Quien no pueda pronunciar bien a R, le disparo Tú, yo, sí, vos Decí verde ¡Velde! Ahora vos Decí verde ¡Vedle! Ahora te toca vos Ay no, si no digo bien a palabra, vente Me va a tocar igual que a los otros Decí verde ¡Verde! ¡Ah, muy bien! Como que has aprendido la lección Sí, sí Ahora, ¿cómo te llamas? ¡Ah, lobelto! Ya vine, Abraham ¿Quién es? Abraham Sí, pero ¿quién es? Abraham Que sí, te voy a abrir ¿Pero cómo te llamas? Que Abraham Que sí, te voy a abrir ¿Pero cómo te llamas? Abraham Que sí, te voy a abrir ¿Pero cómo te llamas? Me llamo Abraham, cabrón Que no entendés Ah, pase, pase Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame, hijo Me voy a poner los lentes Como no sos a vos El que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije Que no te la ensuciaras Mamá Ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí, hijo Solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría, hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola, suena Hijo Eso no es una mujer Miento, ya llegué Rápido, abuela Cerra los ojos ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? No, abuela No es eso ¿O me tienes algún regalo? No, tampoco es eso ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá Que cuando tú cerres los ojos Nosotros vamos a ser millonarios ¡Ah! Jejeje, abuelita ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Ah! ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? El dolor es mental ¿A que no tienes valor de que probemos el chocolate y la paleta más picante del mundo, Larín? No, hombre, guarda eso, que eso es muy picante ¡Ay! La princesa tiene miedo Te voy a demostrar que no soy una princesa Trae ese chocolate para acá ¡Ah! Es más Trae el otro chocolate para acá ¡Ah! El dolor es mental Trae esa paleta para acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! El dolor El dolor es mental El dolor es mental ¡Ah! Ahora me toca a mí ¡Vale! ¡Seguiga atrás de él! ¡Hey! ¡Juego con ustedes! ¡No! Judy, hagámosle una broma ¡Ajá, ¿cuál? Pongámosle un juego de ir viendo un puntito rojo Y al final le va a salir un monstruo asustándolo ¡Sí, démosle! Larín, vení Sentate a jugar ¡Sí! Vaya, mira En este juego tenés que ir siguiendo el puntito rojo con la vista Y por nada del mundo tenés que dejar de verlo ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¿Y qué le pasó? ¡Los engañé, verdad! ¡Hilarín! Hagámosle una broma al policía ¡Ajá! ¿Y qué broma? Abramos un hoyo en el suelo Y después le ponemos esta cobija Después le decimos al policía que pase Y así se va a caer en el hoyo ¡Y sí! ¡Sí! ¡Démosle! ¡Listo! ¡Terminamos! Vaya, ahora tapémoslo con la cobija Vaya, ya estuvo Llamemos al policía ¡Ey, policía! Le damos 100 dólares y pasa sobre esa cobija ¡Está bien! Vaya, ya estuvo ¡Imposible! A ver, pase otra vez Sí, pero van a ser otros 100 dólares Sí, se los pagamos No importa Va, está bien ¿Cómo lo hizo? Eso es imposible Ahora voy a probar yo Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Sí, hijo Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Familia, probemos la guamita más picante del mundo ¡Démole! Comienzo yo ¡Ay, pica! ¡Pica! ¡Ay, pica! Ah, ahora voy yo ¡Ay, pica! ¡Esto no, pica! ¡Pica! ¡What! Ahora vamos a hacer Sibirianos caseros Echamos la lechita Me encanta la leche Endulzamos Le echamos esencia de chicle Echamos la leche en nuestro molde para sibirianos Lo metemos a la refri Cuando enduren le ponemos el palito Lo sacamos de la refri y lo ponemos en agua Luego lo sacamos Y lo probamos Sarín, comámonos estos dulces asquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito o puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémoslos todos al mismo tiempo Mamá Larín, ¿y qué fue lo que le pasó a tu mamá? No sé papá, de repente se desmayó Hay que llamar al 911 Sí, tenés razón ¿Aló? ¿Aló? 911 Mi esposa estaba cocinando el arroz y se desmayó ¿Y cuál es la emergencia? ¿A qué hora saco el arroz para que no se me pegue? Cuando Alfreda anda en sus días Ay no, siento que me bajó Ay no, me manché Más que ahí está ese hombre y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua para lavarme Ah, fue un sueño Ay Alarín, te voy a enseñar ahora cómo ordeñar una vaca Sí, está bien papá Lo primero que tienes que hacer es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas para sacarle la leche Vaya, ahora te toca Sí, voy yo Vaya, lo primero que tengo que hacer es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar y le va a salir la lechita Listo papá, ya terminé Niños, antes Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Sí profesora Ah, pero ahora Vaya niños, ¿tienen que copiar esta clase ya? Yo le voy a tomar una foto y en la casa lo voy a copiar Listo, terminé Antes Ay, nunca lo puedo ganar Voy yo Ah, pero ahora Voy a ingresar la tarjeta de mi mamá Y voy a comprar diamante para el free Diamante, 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 diamante Yo cuando hago limpieza Y esta rayita de tierra Voy a intentar recogerla de nuevo Y otra vez quedó una rayita Bueno, ni modo, lo intenté Mi mamá ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien Lo voy a hacer de lado Otra vez No se recogió bien Lo voy a seguir intentando No me importa que sea infinita Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo Amor, compramos un número Comprémoslo Amigo, nos vende un número ¿Qué número desea, amigo? ¿Cuál agarramos, amor? Yo no sé Amigo, piense un número y dígamelo No sé cuál número agarrar Ayúdeme usted, amigo Con gusto le ayudo Pero a cambio tengo que hacerle unas preguntas Y las respuestas Esos van a ser los números para concursar en la rifa Está bien ¿Cuánto llevan de casados? Cuatro años Su primer número va a ser el número cuatro Va a la siguiente pregunta ¿Cada cuánto lo hacen en la semana? Amigo, pero eso es muy personal ¿Quiere ganárselo 100 mil dólares o no? Pues sí Vaya entonces Tres veces a la semana Perfecto Su segundo número va a ser el número tres Última pregunta ¿Cuántas veces le ha sido infiel a su esposa? Decir cuántas Nunca en mi vida Perfecto Entonces su último número va a ser un cero Al día siguiente Bueno, voy a ver si me gano la rifa Hoy es el gran día Por favor, no se despeguen de la televisión Porque hoy vamos a anunciar el ganador de estos 100 mil dólares El número ganador es Cuatro Tres Nueve Ay, le fallé por un número Esto me pasa por mentiroso Mi mamá siempre anda de todo acá Así que ahora tengo la oportunidad de investigar bien a fondo esta bolsa Al fin estoy aquí adentro Voy a investigar qué es lo que tanto guarda aquí mi mamá ¿Y esto qué es? Ay no ¿Y esto? Una prueba de embarazo ¿Y si trae otro hermanito? Nadine Junior ¿Eres tú? Sí ¿Por qué adentraste? Eso ya no vas a poder salir ¿Y cómo salgo de aquí? Ay, una cuca Tranquila amor Déjamela a mí Con este matacucas no tiene vuelta atrás Mi amor, ¿por qué me dan miedo? Ay, fuera, fuera Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, 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 dale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue el internet Lo que me faltaba ahora Ah, ya sé Hay que reiniciarlo Esta cochinadita tonta no viene al internet Ah, ya sé Con un verga se arregla Mucho, mucho más tarde Por favor, señor Que venga el internet Necesito jugar Free Fire Necesito Free Fire No, hoy sí ya no va a funcionar de por vida ¿Qué hice? No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri ¡Ey! ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas ¡Yo soy malo! ¡Muy malo soy yo! ¡Ivo! ¿Sí, papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Qué? ¿Si no has visto mi reloj, te digo? ¿No? Por cierto ¡Qué ricas están estas cositas! ¿Dónde las compraste? Prohibido el ingreso de mascotas y comida Pero si te llevo aquí en la bolsita, dudo que se den cuenta ¡Seguridad! ¡Ese señor tiene un perrito en la bolsa! ¡Sáquenlo! ¡Tráigase perro para acá! Usted bien sabe que aquí no se permiten ¡Seguridad! ¡Este señor está comiendo aquí adentro! ¡Por favor, sáquenlo! Pero de mi perrita nadie me va a separar ¡Vámonos, Molly! En los últimos días he visto en Estados Unidos Que al consumir esta bebida morada Segundos después le pasa algo raro a uno Así que la tengo acá para probarla No me pasó nada Estelarín es exagerado Como que si esto funcionara Loco, ya tengo el vehículo ideal Para escaparnos de este manicomio ¿Y para qué queremos esa bicicleta sin ruedas? Es para no dejar rastro ¡Ahora vamos a probar dulces mexicanos! Vaya gente, yo me he enterado que a nosotros nos siguen muchos mexicanos Y tú eres un mexicano ahorita Nosotros somos salvadoreños Y vamos a probar Bueno, vamos a dejar este por otro video Y vamos a comenzar con este pelo, pelo rico Vaya gente, miren Este es de hacerle así Y después así Se ve riquísimo ¿Está rico? Hoy continuamos con este que se llama Lucas Muecas Yo ya había comenzado uno Pero este es uno de mis favoritos Ah, que rico Mexicanos, adoptenme Me gusta su cultura Si ustedes quieren que hagamos otro video probando Ya sea este o los demás O consigo más Veinte mil like este video Dos locos en un restaurante en Estados Unidos Ey Larín, ¿y cómo vamos a hacer para pedir comida acá si solo hablan inglés? No hombre, eso déjamelo a mí Que hablar inglés es fácil Ey Meseroski Nosotros queroski, frijoloski, compoyoski Mucho, mucho más tarde Ey, que fácil es hablar inglés Larín No, tuberoski, suertoski, lodoski Porque yo hablo españoloski Si no hubieran comido mierdoski y lodoski Los de la primera fila, comiendo en clase ¿Sí? Eh, Javier ¿No estarás comiendo en clase? ¿Eh? No No te quiero No te quiero volver a llamar la atención Los de la última fila, comiendo en clase Bueno, bueno Menudo filetaco Paula Dime Javi Me pasas el ketchup, porfa No, yo tengo la salsa barbacoa El ketchup lo tengo yo, Javi Toma Gracias, tío A ver, ¿alguien ha pedido croquetas de jamón? Aquí, marchando Gracias Y un poquito de pan cuando puedas Te pedí la silla hace una hora, ¿qué pasa? Pero que hinchas pelotas que sos ya bo... La puta que lo parió Acá tenés la silla Hola, una pregunta, ¿qué venden? Ahí tiene el cartel Ah, entonces, ¿me das una cerveza? Ahí va Toma, la calentita Calentita Disculpa, ¿cuánto sale alquilar una carpa? Disculpa Disculpa, es que me estoy muriendo de calor ¿Cuánto sale alquilar una carpa? ¿Eh? ¿Una carpa? ¿Cuánto cuesta? ¿Aquí venden agua de coco? No Hey, ¿nos puedes pasar la pelota, por favor? Sí Esa Gracias Esta te la voy a pasar Ay, mira al perrito, mira Mira a flor de tita tiene Si ustedes quieren verme mascando Una siguiente combinación El comentario con la combinación Que tenga más like El comentario con más like Es la siguiente combinación Niñas de antes Desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cainito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega por la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh, un día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame, me haces el desayuno ya ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana? Tú, mamá, jurado que no me rayen más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche de los que no saben ingles como tú ¡Oh! Vale, vale Lo tienes ahí preparado desde hace una hora Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronca? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esto? ¡Oh! Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, tronco ¿Qué estás todo el día con los platanitos, tronca? Estoy harto ya ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Qué hecha mal! Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble ¡Hijo! Apague el teléfono porque está lloviendo Y los teléfonos atraen a los truenos ¡No, mamá! No va a pasar nada Esas son mentiras Once minutos después Mamá, se me quemó el teléfono Yo todavía te dije, Larín ¿Y hoy cómo le vamos a hacer para dormir sin ventilador Porque se fue la luz por tu culpa? Cuando entra una abeja en clase ¡Profe, ha entrado una abeja en clase! ¡Hoy va! ¡Es enorme! ¡Nos va a picar! ¡Nos va a picar! ¡Es verdad! ¿Queréis hacer el sabor de dejarla en paz? El abejorro es un ser vivo Y tiene sentimientos igual que nosotros ¡Shh! ¡Cállate, Paula! ¡Que la tengo aquí! ¡Se me ha escapado! ¡Tranquilos! Le damos así un poquito con el flus-flus Y enseguida se va ¡Que dejéis en paz al abejorro! ¡Súb! ¡Súb! ¡Por favor, vale ya! ¡Es solo una abejita de nada! ¿Dónde está la abejita? ¡Eh, profe, la tienes en el pelo! ¡En el pelo! Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará, que todavía no terminé Y se pueden ver a través de dos agujeritos No, por eso, el del puente No El del puente, ya te dije, es ese Pero el del puente tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo No, ya, están acá Están acá Están acá Pero, che, tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo ¡Hola! Ya me llené Ay, lleno, un poquito más No sobra, yo ya lo quiero Un poquito más y nos deja sin comer Ya la caga Los de la primera fila, copiando en un examen Javier ¿No estarás copieteando en el examen? No Javier, dame la chuleta No, por favor Javier, dame el chuletón Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, eh Espera Ahora sí Paula, la pregunta de la revolución industrial ¿Sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi Que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco Oye, Siri ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 1760 Vale, vale, vale De locos ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, eh 1760 Vale, gracias Che, eh, familia Me voy a servir un té ¿Alguien quiere? Vámonos, amor Amor, no me he cambiado porque no tengo ropa ¿Qué? No tenés ropa, amor ¿Y esto qué es, amor? No, amor, es que esa ropa es para otra ocasión ¿Y esto qué es, amor? ¿Qué es esto? Ni me acordaba que tenía esa Amor, ¿y por qué tenés esto aquí en el ropero? Mujer precavida vale por dos Amor, ¿y por qué tenés este ventilador en el ropero? No sé, ¿qué hace ahí? ¿Y este cabrón quién es, amor? Hola Ah, es tu hermano, te lo puedo explicar Amor, esto debe de ir en la cocina, no aquí en el ropero Ah, es que la guardé ahí para que no se empolvara Los de la primera fila, escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa Porque dos más ocho no es cinco Como puse una cabina, ¿eh? Eso es muy diferente al resultado que puse de... Javi, ¿qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos Pero no haga el ruido que si no el profesor nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que, es que, nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volver a vuestro sitio que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila, escapando de clase Lo que yo puse en el examen Los de la última fila ¡Son de clase! Vení un rato al parque con los chavales ¡Venga, saludo! Hola, ma ¿Qué te pasó? Oye, que justo el camión de nafta explotó Y me mojó todo y me llenó todo de nafta Uy, pero qué baranda, por favor, que tenés ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te... Así se va el olor este que me está dejando Y anda a bañarte, sucio A ver, cuénteme, ¿cuál es el problema? Mire, los problemas son tantos que hasta los traigo anotados Todo esto he aguantado durante cinco años de relación ¡Tantos problemas! Poca atención, no me siento valorada ni amada Falta de comunicación, vacía, soledad Y no me siento deseada hacia él A ver, levántese Abráceme Observó Eso es lo que necesita su mujer por lo menos tres veces a la semana Mire, yo se la puedo traer sábado y domingo Pero los demás días no, porque trabajo Cuando tu abuela usa un móvil moderno Voy a llamar a tu prima Claudia que es su cumpleaños ¿Tú la has felicitado ya? Sí, yo la felicité esta mañana Ah, vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado en el bando Pero abuela, ¿tú sabes usar ese móvil? Es muy moderno, ¿eh? ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela, ¿tú no sabes usar eso? Vale, vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, 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 no Ah, ya está Abuela, el móvil se pone al revés ¿Eh? Ah, ya lo sé Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Claudia Abuela, abuela, que estás llamando a la policía Claudia, ¿qué te pasa en la voz, cariño? Abuela, ¿quieres colgar? Oye, que muchísimas felicidades, ¿eh? ¡12 años ya, eh! Mandad una patrulla de policía hacia su casa No se muevan Ah, que vienes a casa Vente, cariño No, 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 no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira, Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras, abuela Buenas tardes, policía Javier, ¿has llamado tú a la policía? Como que le hizo mal el vino Sí, en fin, tío Llegué Y hoy como mamá Broly Oh no, mamá Broly Hay que detenerla Es la legendaria mamá Saiyajin Prepárense para morir Eso está por verse ¿Ca y yo? Mamá, tú siempre me castigaste por todo Pero hoy no te lo permitiré Larín y Alfredo, rápido Cómase una semilla del ermitaño Y usen los arcillos potara Rápido Larín Hay que fusionarlo Yo ni de loco me estoy fusionando contigo Alfredo Es nuestra última solución Si no ella va a destruir la tierra Todos morirán en esta tierra Prepárate mamá Cuando es el primer día de clase Muy buenos días ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Francisco Javier O Francis para los amigos Pero como soy vuestro nuevo profesor Y me tenéis que respetar Me vais a llamar Don Francisco Y aquí se van a acabar las tonterías ya Pues yo le voy a llamar Francis Bien, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Para conocernos un poquito más Y empezar mejor el curso Poner unos curruscos de papel como este ¿Vale? Veis que pone aquí Don Francisco Bueno, pues cada uno con Con su nombre El que tengáis Me vais a poner así Sobre la mesa Para que yo pueda ver como os llaman Porque yo no estoy adivino Profe Mi rotulador no pinta ¿Qué? Vamos a ver Pero cebolla Cómprate un rotulador Que pinte bien Eh, don Francisco Creo que no deberías meterte Con el pelo del alumnado Eh, esta niña tan fea Y tan impertinente ¿Quién es? Ah, mira Lo pone en el cartel Paula Paulita Fuera de la clase La primera expulsada del año Arrea Abrí Tik Tok Abrí Instagram Abrí Tinder Abrí Twitter Y no recuerdo por qué Agarré el celular ¡Papá! Ah Hola, ambulancia A mi hija se le cayó Todos los cubiertos encima Quiero una cuchara Que alguien haya utilizado Para huelerla Para saber Qué hay en el menú Tenga Aquí está esta Al parecer en el menú Hay hamburguesa ¿Sabe qué? Venga mañana Le voy a hacer una receta Que no la vas a ver Identificar Buena ¿Qué va a querer, amigo? Quiero una cuchara Para saber Qué hay en el menú Vamos a ver Si este ciego Me puede adivinar Lo que tiene la cuchara ahora A esta cuchara Le voy a echar Quechú Azúcar Cremora Harina Y chile Aquí está la cuchara, amigo Al parecer Esto no es un platillo Esto contiene Azúcar Cremora Harina Quechú Y si no me equivoco Chile ¿Y cómo lo adivinó? ¿Sabe qué? Venga mañana Mañana le voy a hacer Una nueva receta Que ni de loco La va a poder adivinar Buenas Necesito una cuchara Para saber Qué hay en el menú Andrea, mi amor Vení Si, amor Pásate esta cuchara Por donde sea necesario Hasta donde no Dentre la luz Está bien Aquí está la cuchara, amigo Huele a pescado No sabía que trabajaba Andrea aquí Cuando tu abuela Está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja Abuela Javier Qué susto Ay, perdón Estabas durmiendo Hombre ¿A ti qué te parece? Ay, lo siento No me había dado cuenta Bueno ¿Qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá Que tienes que tomarte La pastilla para dormir Que se te olvidó Tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer La pastilla para dormir Si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomarte La abuela Pastilla Y a dormir Javier Javier Sofía, ¿viste mi polerón? Mi polerón negro ¿No lo viste? Pero Che, me tienes cansada No encuentro mi ropa por ningún lado Ay, seguro Seguro me lo robó Esa yegua de Berta Esa amiga que tenés Que la traes todo el tiempo Esa pendeja Es una chorra de nacimiento Salió de la cajita Con una pistola La pendeja Ya, no está por ningún lado Ay Ay, acá está Bueno, Berta, amiga Tengo que cortar, ¿vale? Hablamos después Chao Ey, tenés más cuidado Perdón, papá Es que me quiero ir a bañar al mar No lo vuelvo a hacer Mucho, mucho más talk Ahora que recuerdo Larín ya no regresó del mar ¡Larín! Yo te extrañaré ¡Larín! 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 Los detalles Ya lo llevo al mar Las pequeñas cosas Mi pequeño Larín Lo que parecía no importante Todo por estar en ese maldito teléfono Mamá, ¿me regalás agua? Sí, hijito, aquí está la agua Y yo aquí armando gran show Cuando meriendas en clase O sea, con el vértice A Más el B Nos daría el vértice del ángulo Porque 55 más 124 Es igual Al resultado Javier, ¿qué haces? ¡Echa, echa, echa! ¡Santi, te callas! ¡Por favor! Silencio por ahí atrás Porque esto va a entrar en el examen Y luego no quiero lloros Entonces, según el ejercicio Que os mandé ayer Que teníais que haber Hecho todos Y todas Los tipos de ángulos Regulares I, I, E, Y Al resultado El ejercicio del triángulo Lo vais a Oye ¿Por qué huele a cola a caos? ¿Alguien se está haciendo un cola a caos en clase? Repito ¿Alguien se está haciendo un Cola a caos en clase? Ha sido Javier Javier ¿Qué? Te estás bebiendo un Cola a caos en clase ¿Acaso tengo la boca manchada del chocolate o algo? ¿Qué? Te pusiste protector, nene Mira que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení ¿Qué pasó, microbio? Ey, ¿por qué me cambiaste lo que estaba viendo? Ah, porque yo quise ¿O hay algún problema? Mamá, Larín me quitó la caricatura que yo estaba viendo Larín, deja que tu primito vea la caricatura No, hoy me toca a mí ver tele ¿Qué le cambiaste, digo? A mí me toca ver tele ahora Ah, ya sé qué voy a hacer Con esto va a pensar que se fue la luz Lo que faltaba se fue la luz Vaya, hijito Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Larín! Le saqué las baterías ¡Frio! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo El frío El frío mental El frío mental Bueno Se murió Mamá, quiero cereal Sí, hijo Ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo No te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Tan como lo imaginé No botaron la basura Por estar en el teléfono y usted para estar jugando Rápido, Alfredo Hay que fusionarnos con los arcillos potara Yo ni de loco me estoy fusionando con Tílari Bien, hermano Solo así podemos evitar que mi mamá nos castigue Pero solo por esta vez ¡Ah, mamá! Te metiste con los niños equivocados ¡Ah! Esta fusión no sirve contra mí ¿Cómo que no, mamá? Te dije, mamá Que te metiste con los hijos equivocados ¡Ustedes se metieron con la mamá equivocada! ¡Ah! Nieto, te compré este Nokia ¡Gracias, abuela! ¡Ay, perdí! Hijo, me acaban de pagar y te compré este iPhone 13 de cumpleaños ¿Y qué es esta basura? Yo quería el 14, no el 13 ¡Pero es para lo único que me ajustó, hijo! ¡Que yo quería el 14, no el 13! ¡Porque el 13 ya pasó de moda! ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa Como usted, vieja metida ¡Niño malcriado! Moraleja No se meta en lo que no le importa Estos locos ya tienen un año de estar acá ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba Voy a pintar una puerta en la pared Y les voy a decir que el que salga queda libre Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada ¡Ah, pero aquel no se ha movido! Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta ¡Ey, Larín! ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos Jamás van a poder abrir la puerta ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves ¡Hola! ¡Deja de repetir lo que estoy diciendo! ¡Que te callé, te dije! ¡Ay, no! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Ahora se vino toda la familia! ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ahora se vino toda la familia! ¿Para qué dobla la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así ¡Es así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! ¡Eso se hace así! Cuando tienes que pagar la manutención de tu hijo Aquí está la manutención del niño Aquí está la manutención del niño Hasta mucho te habías tardado Cada mes que pasa hasta me sale más enojada Larín, dile a tu mamá Que aquí está la manutención que siempre le doy ¡Sí! ¡Yo se le entrego, papá! Mi hijo ahora cumplió la mayoría de años Esta es mi última manutención de él Larín ¡Sí, papá! Dile a tu mamá que he esperado tanto este día Y esta es la última manutención tuya Y dile que al fin me libro de ella Que es una bruja Está bien, yo le digo, papá Mucho, mucho más tarde Hijo ¿Y qué te dijo tu mamá? Ah, ella me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! Cuando era niño ¡Mamá, te lo apes! ¡Sí, sí, ahorita! ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? ¡Sí, sí, mi amor! Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera, gran brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Ahora le voy a enseñar a hacer jocotes con chile Lo lavamos Luego le echamos al guaste Le echamos chile para que nos arde el aniseto Cuando vayamos al baño Sal Limón Lo revolvemos Comemos Pica Cuando te piden dinero prestado Larimbo son mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Hey Larim, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Prima, Dostra Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos Mmm, que rica, eh Abuela, me regalas la cáscara de tu banana Toma, hijito Gracias, abuela Larim y Alfredo, jugamos a escondelero Sí Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño Y yo me escondo en el ropero Amor, pero y el niño No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana Sí, pero ahí me guardan la cáscara Señora, déjeme contarle que Larim va muy mal en las notas Sacó cero en matemática Y también uno en lenguaje La chancla de hierro Uno en lenguaje Y ahora el cincho de hierro Tu única obligación es estudiar Pero no mamá, te prometo que voy a estudiar Y para terminar, cero en ciencia inglesa Y sacaste cero en esas otras dos ¿Con cuál tipo de chancla querés que te pegue? ¿Con chancla rosada, celeste, negras o con florcitas? Yo mejor me voy porque aquí aparece la lucha libre Ya me voy, hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas ¡Ah, gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla ¡Ay, no! Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas ¡No! Abuela, ¿y qué vas haciendo con esa planta aquí en el carro? ¡Para, para! ¡Por favor, para! Abuela, ¿y por qué traes esa planta? ¡Ay, hijito! Es que esta planta no la tenía en mi colección Y ya vengo Voy a ir a traer otras Y tampoco tengo esta Ni esta Esta otra tampoco Y me voy a llevar este otro porque es un árbol medicinal Mi abuela está adicta a las plantas Ahora anda bien triste, Larín, a saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No, nada, solo estoy aburrido ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey, bájate de ahí, te vas a caer! ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! Cuando tu primito no cierra la puerta del baño Cierra la puerta, Lauti Mozo Sí, dígame Escúchame Te lo pedí sin lechuga Y esto está lleno de lechuga Uy, perdón, disculpame, me olvidé Ahí está Listo, disfrute No, vos me estás jodiendo ¿Cómo me va a hacer esto? No, a mí me trae uno nuevo sin lechuga No puedo creer los imbéciles que trabajan en este lugar Disculpe, señora, disculpe Ya se lo traigo, ya se lo traigo Esta conchuda Bueno, acá lo tiene, disfrute Cualquier cosita me avisa, ¿eh? Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chaboy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían, algo ácido van a tener Alumnos, en la clase de mañana de medicina necesito que todos me traigan una muestra de orina Para ponerla en esta máquina para ver cómo están de sus riñones Mamá ¿Sí? En la escuela me pidieron que lleve una muestra de mis orines en un frasco para ver cómo estoy de mis riñones No tenés un frasco que me regalés Tomá, ¿qué está este? Gracias, mamá Aquí voy a dejar el frasco con los orines, nadie me lo vaya a mover Ya se fue, mi hermano Le voy a hacer una broma Le voy a cambiar los orines y le voy a poner mis orines Que yo estoy embarazada Así se va a llevar una tremenda pena en la escuela Al día siguiente Aquí están los míos, profe Usted está malo de los riñones Judy, usted tiene que tomar más agua de hoy en adelante Está bien, profe Christian, deme su prueba de orina Aquí están los míos, profe Usted tiene infección Christian, escuchó, verdad Usted tiene que tener más cuidado con eso de las infecciones Larín, deme su prueba de orina Aquí están los míos Qué amarillo estos orines Usted está embarazado ¿Ves, Christian? ¿Ves? Y vos todavía me dijiste que no me iba a pasar nada Amor, sé que estamos lejos, pero te amo muchísimo Este loco está enamorado de una mujer de otro país Yo también te amo muchísimo Quizás tiene fe que la va a ver algún día ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado Filtré el número de Larín Jr. y esto pasó Uy, me cayó una llamada ¿Soy Larín? Sí, soy Larín Jr. Hola, hola Ay, no, se me tragó el teléfono No, no te creo, no te creo Él es un anónimo ¿Me dijo la verdad? Sí ¿Quién? Hola, ¿cómo estamos? Si agarras de festar el número Viva México ¿Quién le dio mi número? Soy Larín Jr. ¿Neta? Sí, soy Larín Jr. ¿Cómo estamos? De Argentina te llamamos Buenísimo Hola ¡No puedo contestar! Se trabó el teléfono Gente, disculpen que ya no les pude contestar a todos Pero el teléfono se trabó y se apagó Así que quiero que sepan que los quiero un montón Y gracias de verdad por el cariño que me demostraron en la llamada Quiero agradecerles a todos los que me ayudaron en mi venganza Y llamaron al número de Larín Jr. De esa manera pudimos arruinarle su chip Porque esta es la venganza de todos nosotros hacia Larín Jr. Uy, papá, pero qué espadota Mi mamá está partiendo coco Le voy a ir a pedir Dame ¡Qué feos están! ¡No sirven! Quizás fui muy dura con él Te voy a partir un coco ¡Larín! ¡Larín! ¡Hay coquitos! ¡Larín, te traje este coco! No, no quiero porque no me quería dar No, hijo, agárralo, disculpame No tengo que ser tan egoísta en esta vida Está bien, gracias mamá ¡Ey! ¿Y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí voy! ¡Ey loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey! Ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras Ahora les voy a enseñar a hacer frozen con mango Pelamos los mangos Partimos el mango Partimos el hielo Lo preparamos Le echamos mango al huaiste Azúcar Sal Le echamos limón Hielo Le echamos agua Y licuamos Le ponemos nuestras pajillas con tajín Lo probamos Delicioso Vendo mujer robot Vendo mujer robot Vendo mujer robot ¡Ey amigo! ¿Y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot Si usted le levanta la mano derecha Ella le cocina mejor que cualquier chef Quiero cocinar Si usted le levanta la mano izquierda Le plancha toda la ropa Quiero planchar Quiero planchar ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular Tiene todita las cualidades de toda mujer Me la llevo ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta ¡What the fuck! Hola guapa Hola guapo ¿Tienes novia? Claro que no linda Estoy soltero Chao guapo Escríbeme en privado Ok Linda ¡Y ya estoy viola! Cuando tu papá es mecánico A comer la arena ¿Y esto qué es? Amor gracias por el cuadro que me hiciste Un cuadro hecho de herramientas ¡Qué rico te quedó el pollo amor! La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Larín mira cómo tenés esos dedos Cuidadito y manchás esa camisa No mamá no creo que se manche ¿Y en qué momento se manchó? Ey cuidadito con dejar mi gajas en la cama Porque si no con esto te va a tocar Mira Bueno lo voy a guardar Mira cuántas migajas dejaste ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se plancha en el pelo mojado ¿Qué huele a quemado? ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! Ay ustedes si son exagerados Deja de plancharte el pelo ya Mira cómo tenés la casa Se evacuemos la zona Se evacuemos la zona ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando ¡Rápido! ¡Fuera a todos! ¡Fuera! ¡Salgamos vuelos! Es que la belleza cuesta Hijo le compré estos lapiceros Y no los vaya a andar mordiendo No mamá No va a pasar nada En escuela ¡Ay no! Los mordí Se me olvidó Mi mamá va a estar bien enojada Ya viene mamá Quiero ver esos lapiceros Mamá lo mordí un poquito Yo todavía te dije que no lo fueras a arruinar Como no es a ti que te cuesta ganar el dinero ¡Venga para acá! Amigo imaginario ¿Estás aquí? ¡Sí está aquí! ¿Y eres hombre? ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay Dios mío! ¡Se movieron los lápips! Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias amor Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿no te gustó mi comida? Bien, bien amor, bien amor Ay, me duelen los dientes, no vuelvo a comer tanto mango Ah, ah, ah Gracias por ver el video